¡Hola! Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Vamos a empezar nuestra clase de español. En la pantalla puedes ver nuestro manual y el tema que vamos a estudiar hoy. Seguimos con el tema que se titula la situación geográfica de España. Hoy vamos a repasar los numerales. Aprenderemos la moneda de los países latinoamericanos y algunos datos geográficos de España. Primeramente, vamos a comprobar tus conocimientos de la geografía de España. ¿Qué sabes sobre la geografía de España? Mira la pantalla. Elige una o más variantes que te parecen correctas. Pon el vídeo en pausa y haz la tarea. ¿Hecho? Mire el mapa y lee el texto para comprobar tus respuestas. Vamos a leerlo. España se ubica al suroeste de Europa y ocupa el 80% de la península ibérica, que comparte con Portugal. Limita al norte con el mar Cantábrico, al noreste con Francia y Andorra, al este con el mar Mediterráneo, al sur con el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y al oeste con el océano Atlántico y Portugal. España cuenta con una superficie de 505.957 kilómetros cuadrados, incluyendo las Islas Baleares, el archipiélago Canario, en las ciudades españolas situadas en el norte de África, Ceuta y Melilla. Posee cinco grandes cordilleras montañosas que la atraviesan. Después de Suiza, España es el país más elevado de Europa, con una altura media de 600 metros sobre el nivel del mar. España tiene una gran diversidad de climas. Al norte, el clima es lluvioso. Al sur se encuentra la España seca, con pocas lluvias y veranos calurosos. En el centro de España, las temperaturas son frías en invierno y calurosas durante el verano. Las precipitaciones son escasas. Volvemos a la tarea. Vamos a comprobarla juntos. Número 1 España está situada en la península A. Ibérica B. Apeñina C. De los Balcanes A. Ibérica Número 2 Al oeste limita con A. Francia B. Portugal C. Andorra B. Portugal Número 3 Al noreste limita con A. Francia B. Portugal C. Alemania A. Francia Número 4 Al norte baña las costas de España A. El océano Atlántico B. El mar negro C. El mar cantábrico C. El mar cantábrico C. El mar cantábrico Número 5 Al este baña las costas de España A. El mar mediterráneo B. El mar mediterráneo C. El océano Atlántico A. El mar mediterráneo Número 6 I. A. El océano Atlántico B. El océano Índico C. El océano Pacífico Al oeste A. El océano Atlántico Número 7 Y al sur A. El mar mediterráneo B. El océano Atlántico C. El océano Pacífico Baña las costas de España A. El mar mediterráneo B. El océano Atlántico Número 8 A España le pertenecen las islas A. Canarias B. Baleares C. Hawái A. Canarias B. Baleares Número 9 España es uno de los países más A. Fríos B. Montañosos C. Pequeños de Europa B. Montañosos ¿Has hecho todo correcto? Sí, estupendo No, no te preocupes La experiencia viene con la práctica Gracias al texto que hemos leído Ahora sabes más sobre la situación geográfica de España Ya sabes también que el español se habla en la mayoría de los países latinoamericanos Ahora te propongo conocer las monedas de algunos países de América Latina Pasamos al ejercicio número 9 en la página 227 Completa según el modelo Vamos a leerlo Perú, el sol La moneda de Perú es el sol Ahora pon el vídeo en pausa y haz la tarea Hecho, vamos a comprobar Número 1 Argentina Cuba México El peso La moneda de Argentina Cuba México Es el peso Número 2 Costa Rica El Colón La moneda de Costa Rica Es el Colón Número 3 Ecuador El Sucre La moneda de Ecuador La moneda de Ecuador es el sucre Número 4 Venezuela El Bolívar La moneda de Venezuela es el Bolívar Número 5 Guatemala El Quetzal La moneda de Guatemala es el Quetzal Bien, para contar el de enero tenemos que saber los numerales Vamos a repasarlos Abre el ejercicio número 10 en la página 227 Mira la pantalla Aquí puedes ver diferentes objetos y sus precios Di cuánto cuestan estas cosas Pon el vídeo en pausa y haz la tarea Hecho, vamos a comprobar El cuadro cuesta 12.000 sucres El coche cuesta 35.000 pesos El sello cuesta 100 bolívares El sombrero cuesta 200 soles Seguimos repasando los numerales Abre tu manual en la página 226 El ejercicio número 7 Escucha y complete en el cuaderno la tabla Escuchamos Cristóbal Colón Nació en 1451 Murió en 1506 Leonardo da Vinci Nació en 1452 Murió en 1519 Miguel de Cervantes Nació en 1547 Murió en 1616 Albert Einstein Nació en 1879 Murió en 1955 John Lennon Nació en 1940 Murió en 1980 Lady Diana Spencer Lady Diana Spencer Nació en 1961 Murió en 1997 ¿Has apuntado todo? Bien, vamos a comprobar Número 1 Cristóbal Colón Nació en 1451 Nació en 1451 Murió en 1506 Número 2 Leonardo da Vinci Nació en 1452 Murió en 1519 Número 3 Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes Nació en 1547 Murió en 1616 Número 4 Albert Einstein Nació en 1879 Y murió en 1955 Número 5 John Lennon Nació en 1940 Y murió en 1980 Número 6 Lady Diana Spencer Nació en 1961 Y murió en 1997 Para hoy es todo Gracias por tu trabajo Hoy hemos repasado los numerales Hemos aprendido las monedas nacionales de los países latinoamericanos Y algunos datos geográficos nuevos de España Espero que hayas trabajado muy bien Y que hayas disfrutado de nuestra clase ¡Hasta luego!